Deuteronomio 21 Los ancianos de esa ciudad bajarán la becerra a un corrente de agua perene, donde no se haya agrado ni se siembre, y allí, en el corrente, romperán la nuca de la becerra. 5 Se adelantarán entonces los sacerdotes hijos de Levi, porque a ellos ha elegido Yahvé tu Dios para estar a su servicio y para dar la bendición en el nombre de Yahvé, y a su decisión corresponde resolver todo litigio y toda causa de lesiones. 6 Todos los ancianos de la ciudad más próxima al hombre muerto se lavarán las manos en el corrente, sobre la becerra desnucada. 7 Y pronunciarán estas palabras, Nuestras manos no han derramado esa sangre y nuestros ojos no han visto nada. 8 Cubre a Israel tu pueblo, tú ya ve que lo rescataste, y no dejes que se derrame sangre inocente en medio de tu pueblo Israel, así quedarán a cubierto de esa sangre. 9 Y tú habrás quitado de en medio de ti la sangre inocente, haciendo lo que es justo a los ojos de Yahvé. 10 Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, y Yahvé tu Dios los entregue en tus manos y te lleves sus cautivos. 11 Si ves entre ellos una mujer hermosa, te prendas de ella y quieres tomarla por mujer. 12 La llevarás a tu casa. Ella se rapará la cabeza y se hará las uñas. 13 Se quitará su vestido de cautiva y quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre un mes entero. 13 Después de esto podrás llegarte a ella, y serás su marido y ella será tu mujer. 14 Si más tarde resulta que ya no la quieres, la dejarás marchar en libertad, y no podrás venderla por dinero, ni hacerla tu esclava, por cuanto la has humillado. 15 Si un hombre tiene dos mujeres a una de las cuales ama y a la otra no, y tanto la mujer amada como la otra le dan hijos, si resulta que el primogénito es de la mujer a quien no ama. 16 El día que reparta la herencia entre sus hijos no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la mujer que ama, en perjuicio del hijo de la mujer que no ama, que es el primogénito. 17 Si no que reconocerá como primogénito al hijo de ésta, dándole una parte doble de todo lo que posee, porque este hijo, primicias de su vigor, tiene derecho de primogenitura. 18 Si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que, castigado por ellos, no por eso les escucha. 19 Su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. 20 Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. 21 Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el malde en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá. 22 Si un hombre, reo de delito capital, ha sido ejecutado y le has colgado de un árbol. 23 No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo que ya ve tu Dios te da en herencia. ni si un hombre. 9 Q. 10 16